Para nuestro municipio es muy importante venir a este tipo de eventos, ya que vamos a conocer todo lo que elaboramos, todos los productos de nuestras productoras y productores del municipio y es muy importante darlos a conocer aquí en esta ciudad. Definitivamente agradecemos mucho al gobernador mediante la Dirección de Desarrollo Económico del Estado de Fernando, muchísimas gracias por esta invitación para dar a conocer todos nuestros productos. Así es amigos, de hecho nos han visitado ahorita de cadenas comerciales para que nuestros productos que ya están profesionalizados los podamos llevar a la venta nacional. Tenemos en exhibición el queso añejo, el ate de membrillo, el venorio o pipián como es muy conocido, chile colorado, chile pasado, gorritas de horno, de azúcar, de sal, morelianas, jamoncillo, dulce de panocha, tenemos también el ate de membrillo, mezcal, mezcal ahí del municipio, tenemos diferentes embutidos que es durazno, que es membrillo, que es higo, tenemos también carne seca, tenemos dulce de mango, dulce de manzana, dulce de durazno, diferentes tipos de jamoncillo, chuales, pan concha, concha también tenemos ahorita disponibles, tenayuques y coricos. Así es amigos, los invitamos a nuestro stand, que conozcan todos nuestros productos hechos por las manos de nuestros artesanos, de nuestros productores, nuestras productoras, aquí estamos en el Centro de Convenciones Bicentenario, vengan y conozcan para que prueben nuestro queso añejo, nuestro ate de membrillo, nuestro mezcal, nuestras gorritas de horno, nuestra cuajada, en sí, muchos productos que pueden ustedes probar y degustar aquí en nuestro stand. Tepehuanas acaba de cumplir 427 años y los invitamos a que conozcan, tenemos muchos destinos turísticos, tenemos una gran variedad de gastronomía y sobre todo que conozcan la calidad de su gente. ¡Gracias! ¡Gracias!